Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Y por eso todos están invitados. Propiamente, una vez recaudemos las firmas, vamos a invitar también para que se acerquen al Consejo Municipal de Florencia. Participen, lleven a cabo sus inquietudes y así mismo podamos hacer que Florencia tenga una mejor condición de vida para todos sus habitantes. En Mister Donas seguimos evolucionando. Ahora, Baker y Café, en nuestro nuevo punto de atención, ubicado en la estación de servicio El Roble, en el barrio El Conduy. Un lugar agradable para compartir en familia o con los amigos. ¿Quieres variedad en pan? ¿Nuevos sabores? Visítanos y nota la diferencia. Ah, y no olvides seguir disfrutando del dulce sabor de nuestras donas. Mister Donas Baker y Café.